Hola, que Dios te bendiga. ¿En cuántas oportunidades le hemos dicho o deseado a personas de nuestra estima esta frase? Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Déjeme decirle que esta frase es bíblica, sí, es bíblica, y esta frase a la mayoría de cristianos nos gusta y también la conocemos. Usted se preguntará, ¿y en qué parte de la Biblia está? Pues está en el Salmo 37.4 que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Linda palabra, ¿verdad? Hermosas promesas. Note que dice, las peticiones, está hablando en plural. Al hablar de las peticiones del corazón, no solo son las necesidades básicas del ser humano, sino también incluye anhelos, incluye sueños, incluye proyectos, incluye todo aquello que el ser humano reconoce que solo la mano de Dios se lo puede conceder. Pero es necesario también que como hijos de Dios comprendamos verdaderamente este lindo versículo, para que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Primeramente, no debemos confundir las peticiones del corazón con los caprichos del corazón. Porque un capricho es un deseo que no está basado en una razón lógica, sino en un antojo pasajero, donde usted hay las diferencias. Entonces, ¿debemos de fiarnos de nuestro corazón? Es una pregunta. ¿Debemos de hacer lo que nuestro corazón nos diga? ¿Debemos de pedir conforme a nuestro corazón? Escuche lo que dice el libro de Jeremías en su capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, pues, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos si nuestro corazón no es de fiar? ¿Qué hacemos si nuestro corazón es perverso? Si la condición de nuestro corazón es esta, ¿cómo nos considerará el Señor nuestras peticiones? Si pedimos con un corazón malo. Muchas veces pedimos y no recibimos. Y la razón es que pedimos malo. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites o caprichos. Así lo revela Santiago 4. Entonces, ¿a qué peticiones del corazón se refiere el Salmo 37, 4? En el libro de Ezequiel 36, 26 dice, Esto lo podemos interpretar a que el Señor Dios escucha nuestras peticiones únicamente si están guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Esas peticiones, sí las concede el Señor. Escuche este otro salmo, perdón, este otro verso. Que dice en 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 14, 3 dice, Y todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, nuestras peticiones, si son guiadas por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Señor Dios. Y si pedimos en el nombre de Jesús, el Padre lo hará para su gloria y honra. Amén. Ahora que ya sabemos cómo debe ser nuestro corazón, entonces entendamos lo que significa deleitarnos. En el original la palabra deleitarse es la palabra anag, A-N-A-G. Y significa suave o maleable. Deleitarse entonces es dejarse moldear por el Señor. Tal y como lo declara en Jeremías 18, 6. Que dice, He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Anag también significa delicia. En el Salmo 212 podemos leer que dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. No podemos decir que nos deleitamos en algo o en alguien, si no le dedicamos el tiempo necesario. Anag también significa dulzura. Escuche lo que dice el Salmo 119 en su verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Estimados amigos, dejémonos moldear por el Señor Dios. Deleitémonos en sus mandamientos y que la dulzura de su bendita palabra llene nuestra vida día con día. Y en su inmensa misericordia, Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Amén. Me despido con este Salmo 24.1 que dice, De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Y nuestro corazón se puede deleitar en gran manera al ver las obras de la mano del Señor, como este lindo paisaje que ustedes están viendo. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.